La Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio de Barranca Bermeja tiene abiertas las inscripciones para los artistas, artesanos, comerciantes de la gastronomía, entre otras labores, a participar de la elección del nuevo Consejo Distrital de Cultura. Al respecto, habló el coordinador Juan Carlos Rojas. El Consejo Distrital de Cultura es un órgano asesor que está conformado por todas las expresiones artísticas y culturales y son los encargados de asesorar al gobierno de turno, brindarle acompañamiento, hacerle sugerencias, seguimientos, vedurías y trabajar de la mano con la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio para sacar adelante los planes, programas y proyectos que se generen desde el distrito. Este grupo selecto será el encargado de orientar y asesorar a la alcaldía distrital entrante a la hora de desarrollar proyectos culturales en Barranca Bermeja. Nosotros tenemos la resolución 011 por la cual establecemos los procedimientos para que todos los artistas, creadores y gestores que deseen aspirar a ser consejeros y para aquellos que aspiren a tener el derecho al voto puedan inscribirse en la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio. Estaba abierta desde el 25 de septiembre hasta el 13 de octubre. Hasta el 13 de octubre hay plazo para la inscripción y participación de este Consejo de Cultura que seguirá de cerca la contratación y el desarrollo cultural en Barranca Bermeja.